No te rías, tío, qué mal padre eres ¡Ah, no te quedes ahí! Pero no, ¡ay! Mi Lolita ¡Juan, hazme! Pero quiero que te ríes con ti, ¡es un desgraciado! ¿Qué estaba haciendo los cositas, Loli? ¡Halú! ¿Qué estás haciendo? Ha sonado raro, ¿eh? ¡Halú! La mano en la boca ¿Qué está pasando ahí, tío? Haciendo un ron Suena ron Suena mal Ah, vale, pues perdón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luli ¡Estamos en Adobe! ¡Olé! Tenemos las entras más raras ¡Olé! Tenemos las entras muy raras, tío Y chicos, ya sabéis Podéis pasar por el canal de Twitch de Luli Que está en pantalla ahora mismo ¡Olé! Gracias, gracias, mi público Primer capítulo de su nueva serie de Minecraft Así que podéis pasar por ahí y lo pasaréis Muy bien Y dicho esto, ¿qué más? Pues que pueden usar el StarCode de Soy Luli Que lo tenéis por pantalla y en la pizarra esta Que está activa de nuestras cabezas ¡Exacto! Que me ayudan mogollón como creadora de contenido de Roblox Y si queréis apoyarnos de alguna forma Siempre es bien que lo hagáis de esta forma Si queréis comprar Robux poniendo nuestro StarCode No uséis el mío, ¿vale? No uséis el mío ¡Exacto! Porque no pasa nada, ¿vale? Es acumulativo, básicamente Cuanto más gente use uno, pues mejor Entonces mejor que os tendréis todos en uno ¿Vale? Que nos va a ayudar a los dos por igual True, true, true Y dicho esto... Dicho esto, tengo una sorpresa para ti Dime ¿Sabes qué sorpresa es? Sí, sí, sí Si no te lo ha dicho Da igual, pero yo te entregué ahí mis posesiones Ay, tú crees que es esto El otro día, hombre Bueno, pues la sorpresa es que básicamente Te he traído un algodón de azúcar ¡Madre mía! Lo que quería cuando era pequeñito No, no, era broma ¿No? Básicamente es que te he traído... ¿Por qué querías algodón de azúcar? Te he traído... Un fénix ¡Uuuh! Un fénix Madre mía, me encantan desde que vi la película de Javi Potter ¡Uuuh! Te he traído... Te he traído un cochetito de caja ¡Madre mía! Lo que quería cuando era pequeñito Porque yo tenía una caja Siempre cuando eras pequeñito, ¿eh? Hombre, no Cuando era... Cuando era grandecito, no Bueno, pues si te emocionas tanto No te haré tu ilusión Cuando sepas que te he traído un dragón ¡Murciélago león! ¡Uuuh! ¡Madre mía! Pues me esperaba de que fuese esto Más o menos No sé si lo sabéis, chicos Pero llevo ya desde Halloween pasado Con cuatro dragones de esos en el inventario Y Duca lo he hecho león Porque... Pues no sé No sé Pero ahora tengo envidia Porque el otro día me monté encima Y me dije ¡Guau! Me queda súper bien ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Pues es fácil Algún día lo recuperaré ¿Qué recuperaré? ¿What? ¡Lo recuperaré! Yo me acuerdo Dije A mí me gusta más este Que el dragón de las obras Y ella Es feísimo, ¿vale? Porque es muy feo Pues no El neón mola Porque el neón pensaba que iba a ser blanco Porque mirad el dragón que hice el otro día Mirad Tío, es blanco No me gusta Tendría que ser rojo Lo cambiamos ¿Quieres este? No Casi cual Te fastidias Te fastidias, chavala Ostras, se me ha ocurrido una idea Ahora que te veo en la montura esta de dragón Sí Y si espiamos a las niñas Bueno, en el vídeo que he subido ya hace una hora Vale, que lo habréis visto He enseñado la nueva zona de la casa Que podemos enseñarla aquí también Porque mi canal ya estaba Ahí arriba Y básicamente Las niñas se han peleado Un montón Y creo que la cosa ha acabado mal Porque hemos despedido el vídeo Y no sabemos qué ha pasado Entonces podemos espiarles Tú con tu dragón Y yo con mi kitsune Oye, pero necesito una poción de caminar Eh, te la tengo que comprar yo ¿No te devolvieron esto? Sí tengo unos cuantos Pero por si tenías A ver, te lo puedo dar Te lo puedo dar yo Vale, de montar, ¿no? Sí, de montar Porque va volando Si no Y se enchoca con todo Vale ¿Te quieres un segundo? No, esto no lo puedo dar de la mano Ok, ok, vale Está en comida, ¿no? Ahí está En comereta Que no me deja Ahora Oh my god Ahí estamos Vale Cha, cha, cha Raida Peto Es la poción Para siempre Vale, vale Y yo me pongo en el kitsune, ¿no? Eh, sí Sí, sí, sí Vale Vamos a ir con nuestro La creme de la creme The best mascota ever ¿Vale? Vamos a darle Dar de comer ¿Tú crees que va a colar? Yes Vale, nos ponemos ¿Nos ponemos así o de esqueleto? Ah, no lo he pensado De esqueleto, de esqueleto Obviamente Vale Y la lápida Invisible Has cogido al perro Al final se ha quedado fuera Eh, se ha quedado fuera Es que creo que lo estoy escuchando llorar De alguna puerta Ay, Dios mío Vale, vale, vale Súbete, vamos, rápido Sí, espérate Voy a ponerme la Rápida y va a centro al lado Rápida Búscala No pasa nada, tío Yo siempre lo busco así Es que siempre la haces a mano Siempre veo que la haces a mano Me pone muy nerviosa ¿Por qué? ¿Qué más da? Vamos, vamos Eh, paseo Vamos, vamos Ay, qué bonito se ve de noche, ¿eh? Mi casa de noche es una pasada, tío Sí, sí, sí ¿Sabes qué es una pasada? Mi dragón Mi dragón Sí Sí Espérate, espérate Le voy a cambiar el nombre ¿Eh? No le pongas nombre ¿No? No Ah, vale, espérate Se lo quito, vale Vale, vale Verrán, por favor, ¿eh? Que parece nuevo Tío, le iba a poner ciervo vampiro Como tenía Vale, shh Tengo hambre Vale, vamos a entrar por... ¡Quita, tío! Está durmiendo, está durmiendo Vamos a quedarnos aquí Como si fuésemos las mascotas de la casa Que seguro que cuela Uf A pensar que te había visto No, nos habrá visto Pero quiero que piense que es como normal Entonces tú, meneate así raro Ay, qué asco de niña De verdad Esa tío, qué amargada Parece la mala de una película, ¿eh? Qué horror Mirándose el espejo El pejito, el pejito Sí, sí Tienes la más bella de este reino Sí, con la corona y todo Siempre molestando Sí, es verdad Madre mía, no sé ¿Qué? Está tramando, ¿eh? Se sube ¿Cómo subimos nosotros a todo esto, eh? ¿Cómo subimos nosotros? De rato no lo has pensado, ¿no? No, tío Ostras, ¿de qué está comiendo aquí, tío? Mira, mira, mira Vale, vale A lo mejor es mejor que Lolita va Eh, no vea No sé cómo vamos a subir nosotros, tío ¿No? Ya está todo Toma por saco Ok Está molestando a la bebé Eh, tú, niña ¿Qué está haciendo? Sí, hay algo Niña Despiértate Ay, me has despertado, Juana ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué la molestas? ¿Se está durmiendo la chiquilla? No sé, tío Qué rabia me da, tío De verdad, ¿eh? Que estaba soñando que ganaba un Oscar ¿A qué quieres ser la actriz? Me acabo de enterar yo ahora, ¿sabes? También, no sé Madre mía No la ha mencionado en su vida Tengo una idea Como ya te he perdonado y me gusta mi habitación Vamos al parque Esto huele raro Esto huele a trampa maligna A jugar como hermana Sí, que aún no he ido Vamos ¿Te choca tanto como a mí? Pero da igual, estamos vigilando Ya, pero... Si hace cualquier cosa, vaya Se va a cagar Se va al parque, ¿verdad? Por lo menos Sí, sí, se está yendo al parque ¡Cofeti! ¿Vale? Están jugando, están jugando ¿Están jugando? ¡Oh! Han hecho las partes ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Oh! Así no funciona Pero bueno, es como si funcionas, ¿eh? No, no funciona si se ponen los dos al mismo lado Igualmente tampoco, pero es decoración De igual, es un juguete, hombre ¡Mira, mira cómo juegan! Está jugando ¡Oh! ¿Qué se han arreglado de rank? Increíble, increíble ¿Qué juego está haciendo una buena acción por primera vez en su vida? Sí, literalmente ¡Mira qué linda! ¡Mira cómo juegan! ¡Oh! ¡Eh! Que te hizo una fiesta horrible Pero te hizo una fiesta, ¿eh? Ya, pero horrible Recalquemos Eh, lo que importa es la intención Oye, ¿no estás cansada? Échate un poco de agua en la cara Que el baño está al lado Uy Se preocupa, ¿eh? Se preocupa y todo ¡Sí, mejor voy! A ver ¡Oh! Mira cómo le acompaña el baño ¡Mira qué buena! Sí, sí, sí ¿Qué está pasando aquí, tío? No sé Le cerro la puerta Pringada Le acaba de cerrar la puerta No la dejas salir, de rank No te rías, tío ¡Qué mal padre eres! ¡Hala, te quedas ahí! Pero no ¡Ay, mi Lolita! ¡Juana, hazme! Pero quiere que le reíste, tío ¡Es desgraciado! Ay, que yo tenía muchos hermanos Mi madre mía Yo me quedo con tu habitación, pringada Esto me trae recuerdos De mi infamil También te cerraban en un baño Para quedarse con tu habitación No, para quedarse con tu habitación No, pero para molestarme Vale, eh Le va a abrir, ¿no? Digo yo que no será ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo que hace la envidia! ¡Sácame de aquí ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué genio tiene, eh! Va a ser un bebé Dios mío, pobrecita Escúchame No será capaz de irse Voy a quitar tus cosas de la habitación ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Eh! No, no, no Hay que pararla Hay que pararla Venga, venga Vamos a abrir esta puerta Y esta puerta Vamos, vamos, vamos A ver, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? A ver No será capaz No puede hacer nada La pringa ¡Qué está subiendo! ¡Se ha caído de nuevo, tío! ¡Qué está subiendo! Espero que Lolita vaya a hacer algo, eh A ver Aquí está ¡Ah! ¡Está rompiendo todo de rank! Bueno, eso cree ella ¿Y Lolita dónde está? Está en la escalera Está intentando subir Pero, pero Se está aprovechando De que la pobre Lolita bebé No puede subir, tío ¡Nos quitamos la lápida ya! Nos quitamos la lápida ya, ¿no? Madre mía Se va a cagar ¡Se va a cagar! ¿Le la quitamos o no? No, no, no Todavía no Pues si no está rompiendo nada ¿Qué? ¡Estate quieta! Que de verdad, de verdad Esta chiquilla Me pone muy nerviosa No sé qué vamos a hacer con Juana, eh ¿Qué haces aquí? Porque le hemos abierto la puerta ¡Ay, Dios! De verdad Oye, yo creo que Nos quitamos la de esa, eh ¡Ahora yo dije que te voy a romper la habitación! No, 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 no Espérate, espérate No, no, ya está, ya está ¡Ey! ¡Atrévete! ¡Ey! Y te voy a romper la tele ¡Ey! Ahí, ahí, ahí Quítate eso, quítate eso ¿Vale, vale? Espérate, me voy a quitar Ahí Yo soy un esqueleto ¿Se puede saber qué hacéis, niñas? Madre mía Y tú, Juana Sobre todo tú ¡Uy! Hola, mami guapa Hola, hija De verdad ¡Qué martirio! De verdad Pero ¿se puede saber qué hacéis Intentado romper las cosas? Tú no sabes que no puedes romperlo Esto está protegido Para que no pueda No te escondas De ninguna forma No te escondas Mira, tu castigo va a ser Convertirte en un esqueleto Tío, que vas de esqueleto Como yo Te vas a morir Como yo ¡Ay, mi Lolita! Me he muerto Pobrecita mía ¿Qué mal lo ha pasado? Me he muerto y ahora soy un esqueleto Y ahora tú también Como castigo ¡No! Bueno, chicos ¿Puedes ir de rosa? De esqueleto más de esqueleto No, no, no De esqueleto a la caca Eres una mentirosa ¿Vais a dejar de pelear en algún momento? ¿Eh? Porque no puede ser Que os llevéis así Es que no puede ser A su mente no estaba llorando ¡Qué envidiosa! Mentirosa Ya, ya, chicos Ya, de verdad A ver ¿Cómo explico esto? ¿Y tú mentirosa? Lolita estaba picando Muy mal Y tú, Juana Muy mal O sea, peor Peor todavía Porque Lolita es muy pequeña Y tú tienes que ser La hermana mayor sabia Porque algún día Tienes que ser la reina de Roblox Y nadie quiere una reina de Roblox Que esté medio loca Y que Y que no sepa hacer las cosas Y que se ponga así En plan a gritar No puede ser tan envidiosa No puede ser tan envidiosa No puede ser tan envidiosa Tú sabes que Tiene que ser un ejemplo Para tu hermana Te tiene envidia a ti Porque eres la reina de Roblox Porque tienes envidia De la habitación de tu hermana O sea Cálmate Cálmate Cuando seas mayor Vas a tener esta habitación Por 20 O sea, es que no No sé Vas a tener un castillo Vaya, como toda la casa ¿Eh? Eso no lo has pensado, ¿eh? Y estás haciendo el gamberro Y encerrando ahí a tu hermana Y todo Pues ahora Te quedas castigada Mira, ¿sabes el Netflix Que tenías en tu tele? Pues ahora lo tiene La tele de Lolita ¿Has visto? No, 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 no Mira, Lolita Mira, pégalo ¿Sabes cuál va a ser tu castigo? Que ahora si quieres ver la tele Tienes que verla aquí con ella Pero ella me ha picado No Mira, de hecho Mira, mira ¿Sabes qué? Te estábamos espiando Y hemos visto Como estabas aquí Maquinando tus cosas Y te has subido aquí A levantarla Ya no tienes tele, Juana Castigo para ella Ah, están poniendo Tienes things Mira, ¿no quieres verla con ella? ¿Ahora qué? No es justo Pero si te he visto Maquinando el plan maligno Te he visto Muy mal Ella me ha picado Ella estaba durmiendo Que lo hemos visto Y ha dicho Que bien Que quiere ir al parque Y tú ahora Alte ha dicho que la estabas picando Luego la vamos a picarla En el baño Sí, pero ha pesado ella Si no me hubiera picado No hubiera pasado nada Tú has subido Juana, no nos mientas a la cara Que te hemos visto todo Te hemos visto, eh Te hemos visto las mascotas Niña más apestosa De verdad, eh No se portan bien nunca Nunca, eh Pero sobre todo jugar Exacto, exacto, exacto Yo creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Vale, o sea Con este esqueleto Que llevo puesto Que me da una grima, tío Madre mía Así que, pues bueno Si os ha gustado Si os ha gustado Déjenme vuestro like Y no olvides que Puedes suscribiros También puedes pasar por el canal Y el link Que está en la descripción Y en la pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! ¡Pues bueno! ¡Adiós! ¡Adiós!